Las tropas españolas hicieron este trayecto decenas de veces. Se trata de la carretera que une la localidad de Herat con la de Kalenau, en el noroeste de Afganistán. En total, 153 kilómetros que recorrerlos lleva casi cinco horas en un vehículo civil. Con uno militar se tarda mucho más. Ahora en Kalenau ya no quedan españoles ni ningún otro extranjero. Aún así, a simple vista, parece que nada ha cambiado. En el bazar continúa la actividad de siempre. España tuvo en Kalenau una base militar hasta el pasado 25 de septiembre, cuando todos sus efectivos se replegaron. Los soldados afganos custodian la entrada de lo que fue la base española en Kalenau. El ejército afgano utiliza esta base desde que se fueron los soldados españoles, pero tienen algunos problemas. La bandera afgana que ondea en el mástil de la base es la muestra más clara de que ahora el recinto es de los afganos. Eso y la desaparición de la placa con los nombres de los militares españoles muertos en Afganistán, que los propios soldados españoles se llevaron para evitar que alguien la profanara. La base es un recinto enorme, de 700.000 metros cuadrados. En su interior, poco ha cambiado a simple vista, más allá de que ahora, en vez de blindados y soldados españoles, se mueven vehículos y soldados afganos. El nombre de los edificios se ha mantenido intacto, pero el escudo de la OTAN y el del mando de operaciones español que estaban en esta pared se ha sustituido por la bandera afgana. Las habitaciones de los soldados continúan igual. La única diferencia es que ahora hay moqueta en el suelo y también televisor. Eso es algo que no falta en casi ninguna estancia. Las oficinas también se mantienen en buen estado, aunque ahora están un poco desangeladas. Ese es uno de los problemas de la base. No hay suficientes generadores ni combustible para garantizar la electricidad en todo el recinto. El resultado es que buena parte de las dependencias de la base están vacías, cerradas. En el comedor militar es evidente que la base funciona a medio gas. Buena parte del comedor está vacío, sin utilizar. El menú también se ha adaptado a los soldados afganos. Ahora el arroz es el alimento principal. Cuando las tropas españolas estaban en la base, disponían de unos mil efectivos. Ahora el ejército afgano solo tiene unos 400 soldados en Kalenao. Pero eso sí, se muestran agradecidos de que España les haya dado una base así.